la encuentra limpia y pierde la posesión y después viene el cubier de dientes personas que cogen el dinero con la mano derecha y se le da con la izquierda trabajan y trabajan y no se les ve nada el trabajo no da dinero hermanos el que da dinero son los negocios son los pactos hermanos cuánta gente que toda la vida ha trabajado y hoy en día pagan a rienda cuánta gente que ha trabajado y ha trabajado para pagar su casa le falta una cota y llega al banco y me embarga lo deja con una mano adelante y con otra atrás se va a dormir debajo de un puente que porque es del Estado y el Estado lo saca de ahí no tiene derecho a nada porque hoy en día el que es pobre es porque quiere y el que es rico es porque lucha ¿y cómo lucha? cargando papas, llevándose un jornal haciendo situaciones espirituales cosas que cambien su vida entregando fortalezas hay gente que dice yo no quiero hacer nada negativo yo quiero hacer algo positivo yo quiero hacer algo favorable ¿y qué es hacer algo favorable? darle de comer a alguien darle de beber a alguien Jesús le dio a comer a Pedro y su familia y lo negó tres veces